Hola, hola, bienvenidos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy te traigo la reseña de este serum que anteriormente te mostré que lo compré. Es un serum de la marca Rebos. Es un serum de retinol. Me gusta porque tiene retinol y aparte tiene vitamina E. Es doble potencia antioxidante que nos ayuda para nuestra piel. El retinol es vitamina A. Nos ayuda porque nuestro cuerpo no produce la vitamina A. Al estar utilizando el retinol va a ayudar para que nuestra piel produzca más colágeno y al producir más colágeno nos va a ayudar para que nuestra piel se vea más bonita, más firme, más tonificada, con líneas de expresión más reducidas. Vamos a platicar sobre él. Te voy a platicar mi experiencia después de estar utilizando este serum. Viene así, viene en su caja, lo sacas y así viene la presentación de su envase. Tiene la etiqueta en tono plata, viene con morado, aquí viene con su gotero negro. Me gusta bastante porque queda la piel súper suavecita, nada más que la diferencia que yo le noto a otro retinol que yo he utilizado es que este es un poquito como más grasosito, como más aceitocito a diferencia de otros. También porque contiene vitamina E. La vitamina E aparte de ser un antioxidante también es un hidratante. Se siente la piel muy a gusto, te queda muy suavecita pero al mismo tiempo como un poquito brillosita, grasosita para mi piel que es mixta. Te lo voy a mostrar para que lo conozcas. Es totalmente transparente. Aplicas y empiezas a hacer esto y queda como tipo aceitito. Si te fijas cómo se ve, se ve como aceitocito y se siente como aceitito. Se siente muy diferente a otro retinol que yo he utilizado de otras marcas. Te queda una piel luminosa, brillosita pero un poquito grasosita y aceitocita para mi gusto. Si tienes una piel seca o normal, te va a encantar porque te va a dejar la piel suavecita, hidratadita, luminosa. Si tienes una piel un poco grasosa, tal vez no es para ti porque te va a quedar así. Vas a sentirlo un poco brilloso. Se siente un poco grasosito a comparación de otros, te lo vuelvo a repetir. Yo he utilizado retinoles de otras marcas que no se siente para nada grasa. Se absorben rápidamente y con este se siente un poco brilloso. Dura mucho rato para absorberse. Este lo siento que es más apto para pieles secas, extrasecas o para pieles normales que no son grasosas. Si tienes una piel grasosa, te lo vuelvo a repetir, o mixta como la mía, no te va a gustar tanto. Yo aplico de todas maneras nada más tres gotitas y lo aplico en todo mi rostro y dejo que se absorba un rato. Ya de un rato aplico una crema que no sea grasosa, que sea tipo gel y así sí me queda bien. Porque si está un poco grasosito, aceitocito y después aplico una crema humectante o muy hidratante, pues me va a quedar aún más grasa. Pero si se nota la diferencia, si se nota el cambio, ayuda a reducir las arruguitas, la línea de expresión también se van disminuyendo. Si se va notando el cambio, tu piel se va viendo más bonita, pasando unas dos, tres semanas se va notando la diferencia. Si vale la pena comprarlo porque es económico, me costó 155 pesos, estaba en descuento. Su precio normal es como 200 pesos, lo puedes conseguir en Walmart. Nada más ya te dije cuál es la diferencia de que he notado de este serum a otro serum que son de retinol. Este viene concentrado de retinol, que es la vitamina A y aparte tiene vitamina E. Viene con esa combinación antioxidante para que esté un poco más potente, pero eso lo hace un poco más grasosito, más aceitocito. Aquí está, sigue brillando. Si hago esto en mi mano, se siente un poquito aceitoso. No se siente nada más suave, sin grasa, se siente un poco aceitoso, que es lo único que no me gustó tanto. Pero el resultado sí se nota. Si vale la pena utilizarlo por su precio, pero ya te dije cuáles son las cosas que no me gustan tanto. Por eso te vine a platicar sobre mi experiencia. La reseña es que sí me gusta. Ya te dije lo que está bien y lo que está mal de él. Ya si tú te decides comprarlo, utilízalo o platícame si yo lo has utilizado. A ti te ha gustado, no te ha gustado, has notado cambio, diferencia, has notado resultado, no te ha gustado. Te gusta la sensación que te deja, no te gusta. Cuéntame para saberlo. Es muy importante utilizar retinol en nuestra piel. A partir de 25 años se necesita aún más porque a partir de los 25 años la piel se va envejeciendo, el colágeno va disminuyendo la producción y las líneas de expresión, las arrugas se van marcando aún más. Y esto nos va a ayudar para que retrase un poquito más el envejecimiento. No quiere decir que ya no vas a envejecer, pero unos añitos menos que se nos vayan notando o unas arruguitas menos o una línea de expresión menos. Porque arrugas son más marcadas, líneas de expresión nada más son un poquito visibles, que son más fáciles de quitar si a tiempo utilizamos cosas que nos puedan ayudar. La importancia de utilizar retinol todas las noches, pero tienes que empezar poco a poco si tu piel no está acostumbrada. Si tú no estás acostumbrada y nunca has utilizado retinol, tienes que empezar utilizando dos veces por semana y ver cómo reacciona tu piel. Con este no sentí picor ni ardor, no sentí nada, pero tal vez porque mi piel ya está acostumbrada, tal vez tú nunca has utilizado y puedas sentir la diferencia. Puedes empezar a utilizar, como te estaba explicando, dos veces a la semana. Puedes ir incrementando poco a poco. Es muy importante utilizarlo. Nada más se utiliza por la noche. Al día siguiente tienes que lavar perfectamente tu piel, utilizar tu rutina, utilizando ya sea un serum, que no sea retinol, que sea otro tipo de serum. Puede ser vitamina C, puede ser ácido hialurónico y ya después puedes aplicar una crema. Después de la crema, tu protector solar, que no te falte. Cuando utilizamos un retinol, es muy importante utilizar el protector solar muy bien todos los días y estar reaplicando cada dos o tres horas. Pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí. Si es la primera vez que entras a ver uno de mis videos y mi contenido te ha gustado, te invito a que te quedes, te suscribas, me regalas tu dedito arriba, cualquier cosita, cualquier dudita que hago en los comentarios. No se te olvide pasar a mi otro canal que se llama Lu Bellas. Pasa, suscríbete, para que no te pierdas ninguno de los videos que subo en este canal ni en el otro canal. Muchísimas gracias, me despido y nos vemos en un próximo video.